Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo No descartan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que que se le da de Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién me tiene palomas tan bueno? Volan barras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la alegría De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la salió labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a tu ser Si lo busco Ya sé lo que hay de ti Con mis piedras a tener ya su pared ¿Quién me tiene palomas al vuelo? Volan barras del suelo No te recordaba bien Una opina Que aquello no está bien La otra opina Que que se le da de Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién me tiene palomas al vuelo? Volan barras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién me tiene palomas al vuelo? Volan barras del suelo Mujer contra mujer Bueno, y además de cantarte esta canción, tenemos un detallito para ti. Un momento que señas la pop, vamos. Lo sacas en música. Es muy. ¿La pop? Mira, es un disco de Mecano, ¿vale? Mira, puede que lo entiendas. ¿Esto es el disco? ¿Te gusta? ¡Gracias! 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 Aplausos